Me esperaste en la muerte como un viejo monstruo Vivo como un ladrón que le vas de placer a ti Aplicaste en tu cuerpo en mis años de vida Me esperas en tu cuerpo en mis años de vida Me esperas en tu cuerpo en mis años de vida Me esperas en tu cuerpo en mis años de vida Me esperas en tu cuerpo en mis años de vida Me esperas en tu cuerpo en mis años de vida